Hoy te quiero, mamá, y no sé qué hacer Hoy te busco, amor, entre los recuerdos de mi corazón ¡Dice! ¡Abra un paso, cojollos! ¡Llegó el intertenible, el símbolo! Hoy te quiero, mamá, y no sé qué hacer Hoy te busco, amor, entre los recuerdos de mi corazón Sé muy bien que tú no me olvidarás Porque yo te di lo mejor de mí, de mi dulce amor Yo quiero saber qué será de ti, de mí Si te di lo mejor de mi corazón Me recordarás, yo lo sé muy bien En tu corazón, en los recuerdos de mi dulce amor Si no estás aquí, ya no sé qué hacer Ya no me queda nada de tu amor Solo tus besos, caricias en mi corazón Recordaré por siempre a tu dulce amor Regresa pronto, baby, baby, please Baby, come on, baby, please Baby, come on, baby, please Baby, come on, baby, please Yo quiero saber qué será de ti, de mí Si te di lo mejor de mi corazón Me recordarás, yo lo sé muy bien En tu corazón, en los recuerdos de mi dulce amor Si no estás aquí, ya no sé qué hacer Ya no me queda nada de tu amor Solo tus besos, caricias en mi corazón Recordaré por siempre a tu dulce amor Regresa pronto, baby, baby, please Me recordaré por siempre a tu dulce amor Llegó a lo indetenible, el símbolo Con el próximo tema, complaciendo El festejado de la noche Con mucho cariño y respeto para ese gran ser humano Que aprecio mucho Ángel Valle, que Dios te bendiga Bendiga a tu familia Y que te guíe por el sendero del éxito Mucha salud Mucha prosperidad, más cuarto El hombre, mientras más cuarto tiene, más quiere Vamos a brindar contigo, joyo Voy a brindar por ti Aquí en mi soledad Pensando en tu cumpleaños Sin acordarme más Que el fuego y el dolor Me hicieran tanto daño Voy a brindar por ti Sin acordarme más Lo mucho que he sufrido No puedo reprochar Que culpa tienes tú Si te invadió el olvido Oye Ángel Valle, que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz De parte de tu madre que te ama Tu amigo el símbolo Que lo cumpla feliz Eterno amor Que jamás el dolor Te cubre el alma Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Y te acompaña Dios Voy a brindar por ti Por tu felicidad Por todo su deseo Dale caballo No quiero que el dolor Me empuje a blasfemar Ni a maldecir tus besos Como quisiera hoy Apericionar el sol Adentro de esta copa Después coger a ti Y en un beso de amor Dejártelo en la bosca Adón de Mayimbe en la voz Que batalla Ángel Valle Que los cumpla feliz Que los cumpla feliz Que los cumpla feliz Eterno amor Que jamás el dolor Te cubre el alma Que los cumpla feliz Que los cumpla feliz Y te acompaña Dios Vamos a hacer un beso de bachata Que soy tu ginecoro Que soy tu ginecoro Cuando estamos a solas Que no vuelva Dile que tú eres mía Es el mejor consejo Que tú le darías Dile a él Que yo soy el playboy De tus escenas Que todo terminó Que todo terminó Que todo terminó Dile a él Que yo le gané La guerra Dile que eres mi droga Que ya soy un adicto A tu cuerpo Que nada me controla Si no recibo dosis De tus besos Y que te pones loca El inmenso control Entre mis piernas Que soy tu desahogo Y el 911 de tu emergencia Dile a él Que ya no moleste más Que yo soy El chaval Sentimiento Ah bueno Dile a él Que tú a mí me adoras Que soy tu ginecoro Cuando estamos a solas Que no vuelva Dile que tú eres mía Es el mejor consejo Que tú le darías Dile a él Que yo soy el playboy De tus escenas Que todo terminó Dile a él Que yo le gané La guerra Dile que eres mi droga Que ya soy un adicto A tu cuerpo Que nada me controla Si no recibo dosis De tus besos Y que te pones loca El inmenso control Entre mis piernas Que soy tu desahogo Y el 911 de tu emergencia Complaciendo la gente linda Que termina sin ti No notas que ya no canto Como yo antes cantabas Que tu pecho era mi voz Y tu cuerpo mi guitarra Tu boca mi inspiración Y tu amor mi pentagrama Tú no ves que estoy cantando Y se me olvidan las palabras Y ahora es que no ves Que mi melodía se acaba Los músicos están tocando Pero yo no oigo nada Y es que no ves Que mi melodía se acaba Música 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 Serie 92 Invita el caballo Música 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 Para quien deseamos Mucha felicidad Y mucho éxito Música Cojoyo Tato explicado Música 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 Pensando en ella, desesperado De bar en bar, de trago en trago Quiero tenerla, aquí a mi lado No sé qué hacer, muy alocado El amor que le profeso siempre irá conmigo No soy de las que abandonan sin lograr su objetivo Siempre llego hasta el final en todos mis caminos Y si se trata de amar, prefiero estar contigo Hola mi gente, les habla Oscar Zarante Y ahora quiero que sigan disfrutando de la música del símbolo El mundo Recordando al eterno y mortal Oscar Zarante Forever Y yo Yo Oscar Zarante Sin rumbo fijo, voy caminando De pueblo en pueblo, de lado a lado Sé que la gente ha comentado Que por su culpa ya estoy cambiado Pero no me importa nada si estoy convencido Que la alejaron de mí, ella no lo ha elegido El que no sabe de amor, nunca ha comprendido Sin comprenderá jamás a un hombre entristecido Llegó el indetenible, el símbolo Tres noches han pasado y yo lo mismo Es mi castigo por herir tus sentimientos Con lágrimas en mi alma veo tu olvido No sé si volverás y muero En nuestra habitación oigo tus pasos Solo tres noches y ya parece un siglo Cobarde fui, lo sé al causarte llanto Y hoy sé que soy feliz contigo No sé cuánto rencor habrá en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo ¿A quién quiero mentir yo? Tantas veces fallé y un día te cansaste De que te hiciera daño y de perdonarme Y solo viste el fin Si pudieras oír voy Y donde esté mi voz puedas escucharme Y mande tus recuerdos a perdonarme Y regreses a mí No sé cuánto rencor habrá en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Siga el sentimiento Lo más reciente del príncipe Fran Rey Vamos arriba un momento Me haces mucha falta amor Yo quiero sentir tu calor No sé por qué te vas de mí Y solo te quiero a ti Quiero besarte como ayer Sentirte mía otra vez Sentirte mía otra vez Tu cuerpo es que me hace vibrar Si cerca te tengo a ti No me importa lo que tengas No me importan tus problemas Solo en ti puedo pensar Me gusta tu forma de amar Siempre te llevo presente En cada cosa que hago Cuando duermo siempre sueño Que tú estás aquí a mi lado Siempre te llevo presente En cada cosa que hago Cuando duermo siempre sueño Que tú estás aquí a mi lado Lo más reciente del príncipe Fran Reyes Sonando en el cumpleaños de Ángel Bae Oye esta caballo Oye esta vaina caballo Cuando volverá ese cariño Llegó a lo interterrible Es el simbolo Que nos dimos ayer Tantos besos sin olvidos Fuiste mi primera vez Paso los días pensando Pensando en tu querer ¿Dónde estás que no regresas? Te quiero volver a ver Ay mujer ¿Dónde quedó ese amor? Que me diste en aquellos días Tú sembraste mi pasión Que nunca te olvidaría Ay amor Ay amor Si me dejas no me olvides Solo te pido un favor Que los besos que me diste Llévalo en tu corazón Y por siempre en mi mente Siempre yo los llevaré Aquellos días felices Nunca yo los olvidaré Ay mujer ¿Dónde mami? ¿Dónde? ¿Dónde quedó ese amor? Que me diste en aquellos días Tú sembraste mi pasión Que nunca te olvidaría Ay amor 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 Siguiente 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 Una del varón de la bachata Llegó el lo indantenible El símbolo Al amanecer Un frío intenso Mi cuerpo sintió Entonces busqué Tu cuerpo en vano Y estaba tu adiós Y yo recordé Que hacía tiempo Lo nuestro acabó Y no sé por qué Hoy como siempre Pienso en nuestro amor ¿Qué será de mí? Si cada noche Se asustará Revolta Es que yo sin ti Soy como un barco Que no sabe Adónde va ¿Qué será de ti? A veces pienso Que un día Volverás Porque tú al fin También mis besos Muchas veces Te notarás ¿Qué será de mí? Si cada noche Se asustará Revolta Es que yo sin ti Soy como un barco Que no sabe Adónde va ¿Qué será de ti? A veces pienso Que un día Volverás Porque tú al fin También mis besos Muchas veces Te notarás Happy birthday Ángel Páez Ahora siéntate Cuna de Elvis El camarón Allí de frente a mí Que batalla Escúchame muy bien Sin interrumpir Hace ya tiempo que Quería decirte lo Tratar de convivir Inútil resultó Todo sin alegría Sin una lágrima Salud Salud Ni para regar Ni para dividir Tu trampa me atrapó Y yo también caí Que pase el próximo Le dejo mi lugar Pobre del que vendrá Pobre del que vendrá Que pena te da Cuando en el cuarto Cuando en el cuarto de él Te pida siempre más Nada te costará Se lo concederás Se lo concederás Como sabes fingir Que serás como vos Desde que no estuvo bien No sufro más por ti Si vuelves a mí Te lo demostraré Te lo demostraré Lo que esta vez yo sé No se me olvidarás No se me olvidarás Frini Castillo Frini Castillo Bienvenido Tu trampa me atrapó Y yo también caí Que pase el próximo Le dejo mi lugar Pobre del que vendrá Pobre del que vendrá Que pena me da Cuando en el cuarto de él Te pida siempre más Nada te costará Se lo concederás Como sabes fingir Que serás como vos Yo te conozco bien No sufro más por ti Si vuelves a mí Te lo demostraré Lo que esta vez yo sé No se me olvidar más Se acerca Raulín el casique La gran celebración de Ángel Esta noche estamos celebrando Con un gran dominicano Esa noche Álvaro Fiera Voy a buscarte Ya no aguanto más Desesperado estoy Por tenerte Por tenerte Aquí a mi lado Abrazándote No resisto este amor Esta noche Será inolvidable Me entregaré Me entregaré a ti En cuerpo y alma Yo te haré el amor De mi manera No desperdiciaré Y un segundo Y un segundo De amarte Ya mi cama Espera por ti Y mi habitación Te llama Ya no aguanto más Las ganas Ahí Quiero desnudarte Enterita Y explorar tu cuerpo Entero Esta noche No se duerme Haremos locuras De amor Te acariciaré Y tú me besarás Haremos el amor Una y otra vez más Te sorprenderé Con mis trucos de amor Te haré tan feliz Que nunca podré olvidar Esta noche Esta noche Dice Odali Que no se duerme Me va a poner Ángel Vaya a trabajar Overtime Yo no aguanto esto Caballo Rompe con Tokio Encendido por ahí Huibón Vecino Que ahí se presente Por ahí También Huáscar y Yuli Vaina Sergio Valga Romántica Llegó el indetenible El círculo Tú me sigues Esta noche Será inolvidable Me entregaré a ti En cuerpo y alma Yo te haré el amor De mil maneras No desperdiciaré Ni un segundo de amarte Ya mi cama espera por ti Y mi habitación te llama Ya no aguanto más Ya no aguanto más las ganas Ay Quiero desnudarte enterita Y explorar tu cuerpo entero Esta noche no se duerme Haremos locuras de amor Te acariciaré Y tú me besarás Haremos el amor Una y otra vez más Y te sorprenderé Con mis trucos de amor Te haré tan feliz Que nunca puedo olvidar Esta noche Sigue la fiesta Seguimos celebrando Con un gran dominicano Que está de cumpleaños hoy Mi súper amigo Ángel Baez Vamos a ponerle un merenguito A la gente buena De la República Dominicana Lo que le gusta es el merengue El que se siente orgulloso De ser dominicano Con la mano arriba La gente de la República Dominicana Con la mano arriba Vive el merengue Arriba la patria Vamos a recordar un poquito Caballo ahora Pasaporte en mano Rumbo al 1986 Un viaje imaginario Por el mundo infinito El merengue De la República Dominicana Llegó el lo indetenible El símbolo Buena ¿De qué año Sergio? 1900 1986 Cuando yo tenía cuatro años Vamos arriba En el mundo incontenible Aún nadie se ama Y yo que hasta ayer Solo fui a un almacén Yo soy guardián De sus sueños De amor La quiero a morir Puede destrozar Todo aquello que ven Porque ella de un soplo Lo puede a crear Como si nada Como si nada La quiero a morir Ella para las horas Son sirviendo Cada guerra De la vida Y del amor También Vuelta Dímelo ¡Viva el merengue Arriba la patria! ¡Tuyo la mamá! ¡Mira! ¡Tuyo la mamá! ¡Happy Verde! ¡Ángel Vance! ¡Happy Verde! Le dicen La poderosa O'Dali La que firma Los cheques ¡Qué fuego! ¡Hoyos! Me dibujo un paisaje Y me lo hace vivir Los que me dan Y se va a ver A ver La que firma Morir Y me atrapé Un brazo Que no fría nada más Como un niño Dice Que no puedo soltar No quiero soltar No quiero soltar La que firma Morir Conoce pie Cada negra Cada herida Cada ser Conoce pie Cada negra Y de la vida Y del amor también Sube negro Sube ¡Fuerte! ¡Viva 187! ¡Esa le gusta Luis Miguel! Esto es música Esto es música Ángel Bae Esto no es Un piripirofiri Que es un tal Agenciol ¡Viva 187! ¡Viva 187! Ni un tal mayor No Esto es música de verdad Te fue un Cuéntame loco Cuéntame loco Cuéntame loco Prométeme que si dame, no pongas en su piel, lo que puse yo delirio Delirio, yo la abrace sin miedo, me abrazo, yo me descuese el fuego, que me quemó su brillo Dale fiera Ay su brillo A mi beira ángel Dime el corazón, de aquella rabia de las bolas de amor De una flor desnuda, de una historia pura Yo que en la noche la dejé escapar, y de reír sin saber llorar Sin haber perdida, dile que cambie de vida Prométeme que si dame, no pongas en su piel, lo que puse yo delirio Delirio, yo la abrace sin miedo, me abrazo, yo me descuese el fuego, que me temo su brillo Ay su brillo, me niego a creer que se fue, y tú te miras a hacer un día a la vez Cuéntame loco, si cuéntame loco, dile que estoy dispuesto a dar todo por ella Y tú te miras a hacer un día a la vez Sigo a nivel de manera en que complacido el caballo Dame una bulla en la casa, que se oiga el Santo Domingo Que se escuche en la República Dominicana Con el próximo tema complaciendo Las mujeres que están enamoradas esta noche ¿Dónde están las mujeres que están enamoradas? Atención los hombres, valoren a esas mujeres que están enamoradas Olvídense de la fortuna Que el que tiene una mujer buena a su lado y está enamorada Es más grande que toda la fortuna del mundo No se descuide de su mujer, porque aunque usted la vea todos los días Y alguna ya tenga un poquito viejita El vecino por ahí la ve nueva y en su plástico Así que no se descuide vecino Póngase para lo suyo, que estamos en el mes del amor Que si somos amantes Que si somos amigos Que si entro en mi casa Que si abro la puerta Si duerme conmigo Eso que les importa Eso que les lastima Eso es cosa mía Si soy su amante Si soy su amiga Y que nunca lo han visto Porque llega la noche Que de dónde vino Que a qué se dedica Que cuál es su nombre Y aunque no me lo crean Voy a serle sincera Eso que me preguntan Eso que me preguntan Eso es cosa de él Complaciendo las mujeres Y que nunca lo han visto Y que nunca lo han visto Y que nunca lo han visto Porque llega la noche Esos que no lo han visto Esos que me preguntan Tiene otra mujer Eso es cosa de él Por eso yo Clásico del merengue Clásico del merengue Clásico del merengue Clásico del merengue Dale guerrero que tuve música 1987 imponente el diamante azul Caballo Clásico del merengue Llegó el intertenible El símbolo Conblanciando la gente linda de la República Dominicana ¡Vamos! 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 Ya no te quiero mami Llegó el intertenido El símbolo Que me cansé de sus pegajas Me cansé de que piense que soy uno más en el mundo Así es que toma tu celular, borra mi número porque al cansarme descubrí que Ya no te quiero, ya no te quiero costamos mil y ya bajando que cero Ya no te adoro, yo no te adoro Vivir contigo es no salir del lodo Yo no sé cómo te atreves a decir que aún te quiero Si hace tanto tiempo que me pasas en tierra Deja de decir baterías que no tienen sentido Yo estaba muerto al estar contigo Al señor que tenga el cielo yo le pido de rodilla y de coro Para vivir contigo yo prefiero que me juegue de solo Ya no te quiero, ya no te quiero Costa dos mil y trabajas casero Ya no te adoro, yo no te adoro Vivir contigo es no salir del lodo Encendido por ahí Alí Chan Chan que hizo presente también Apoyando a Ángel Váez, Ángel Váez Happy Verde Tú dijiste que siento que nunca iba a recuperarme Que aunque pase un siglo no podía olvidarte Siento que a principio de mi mente no podía sacarte Pero hoy te digo que te equivocaste Si pensaste que puedes hacer conmigo lo que quería la gana Siento que te bajes de ese nube que ya tengo malestar Ya no te quiero, ya no te quiero Costa dos mil y ya bajas casero Yo no te adoro, yo no te adoro Vivir contigo es no salir del lodo Yo no te adoro, yo no te adoro Yo no te adoro, yo no te adoro Se encendió por ahí Elvis También Lauren Dale ¿Es al campo? ¿Por qué sufrir por una sola gente? Si hay tanta en el mundo, dime Recuerda que amores que matan nunca mueren Y se prepara el rubio acordeón Complaciendo las mujeres solteras ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? Y otro día que pasa, otro día que llega Y me desespera tu polvo de sed Y agarrazo mismo al asiento en mi pecho Que le debo a Dios, que pago este precio Y yo quiero saber, cuánto debo yo Hay mujeres que matan de amor Hay mujeres, hay sin corazón Hay mujeres que matan de amor Hay mujeres, hay sin corazón Dígale cantando a ver si que ya me pusiste a gritar Lágrimas de sangre derramo por ella Y de que ha valido todo este dolor Porque ya no sabes decirme te quiero Pobre del que ame, sin tener dinero Pobre del que ame, sin tener dinero Hay mujeres que matan de amor Hay mujeres, hay sin corazón Hay mujeres que matan de amor Hay mujeres, hay sin corazón Cuando estoy contigo yo no siento la furia Del enamorado que tu fuiste ayer Te falta caricia, te falta ternura Te falta dulzura en el corazón Yo no quiero tu amor Yo no quiero tu amor Hay mujeres que matan de amor Hay mujeres, hay sin corazón Hay mujeres que matan de amor Hay mujeres que matan de amor Hay mujeres, hay sin corazón Y conozco Y conozco Te recuerda que amores que matan nunca mueren No, no, no me digas nada No, no, no me digas nada Si me falta Rochi, mi vida se acaba Si me falta Rochi, mi vida se acaba No, no, no me digas nada No, no, no me digas nada Si me falta Rochi, mi vida se acaba Si me falta Rochi ¡Eso, perra! Pues bueno, sigue el típico, esta le gusta a Clary, a menor, dale Clary, con placer siendo la mujer de Vanín. Llegó a lo intertenible el símbolo, la come mango. Dale, canela. Me siento mujer y bonita, que no lo tengo tan a mí. Me siento mujer y bonita, que no lo tengo tan a mí, pero la que me lo quede, que no lo tengo tan a mí, pero la que me lo quede, que no lo tengo tan a mí. ¡Llegó a lo intertenible el símbolo! 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 ¡Gracias por ver! 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 en mí, fui yo lo sé, por eso más, perdóname, ni una sola palabra más, no más besos al alba, ni una sola caricia habrá, esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí, ni una sola palabra más, no más besos al alba, ni una sola caricia habrá, esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí, siento volverte loca, darte el veneno de mi boca, siento tener que irme así, sin decirte adiós, siento volverte loca, darte el veneno de mi boca, siento tener que irme así, sin decirte adiós, ¿Tú sabes quién es? El único barrestre que tiene la clave para darte la dosis de pura adrenalina, el símbolo, el dominio total, en cualquier terreno, imponiendo la ley, el dictador con respaldo popular, tras los platos, el control bajo ellos, en esta feca, el más imponente, el imparable, el indetenible, el sello que pega, el símbolo cojollo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!